Un cambio muy grande, no es lo mismo entrenar en casa que en el campo, después de dos duros meses apartado los terrenos del juego por la situación que vivía el país. Volver a entrenar con los compañeros, con el cuerpo técnico en el estadio es motivo de alegría, pero sobre todo porque se manda un mensaje al país de que poco a poco está volviendo la normalidad, lo más importante. Por suerte yo he tenido mi círculo cercano, todo ha estado bien y lo he intentado llevar de la mejor manera posible, he sido un tío que se toma las cosas positivas e intento sacar el lado bueno, he intentado estar más cerca de mi familia, de mi gente, de la medida que puedo, hablar con ellos más, de todas las conversaciones y sobre todo estar más tiempo con mi hijo que me ha dado desde que me levanto hasta que me acuesto estar con él, que eso cuando estás entrenando es más complicado. Sí, fue el de mi hijo y el mío, lo vivimos en casa, diferente pero al final con la gente que queremos, es verdad que nos faltaba mucha más familia, pero al final lo importante es que estaban todos bien y nosotros pudimos disfrutarlo en casa. Sí, desde que llegamos cada uno tiene su material, tiene su balón, su GPS, su botella de agua, te desinfectan nada más entrar y después ya haces tu plan de entrenamiento por postas con una separación bastante grande y siempre que nos cruzamos por algún paseo, si nos cruzamos, porque si se puede llamar cruzar, porque nos dejamos por lo menos 5 metros. Son los protocolos que tenemos bien claros e intentamos llevarlos a rajatabla. Bueno, esa frase me la han comentado mucha gente, bueno, qué lástima que no has podido llegar a debutar. Como te he dicho antes, yo veo las cosas diferentes, al final tuve la suerte de poder firmar antes de toda esta situación y así poder pertenecer a un club como en Mala. Ahora me sigo preparando para que llegue a ese enceado debut. Ojalá, ojalá que así sea, porque eso será motivo de que el país ha vuelto a la normalidad y estas son fases que vamos a ir con la desescalada, vamos a ir progresivamente y ojalá que en un futuro muy cercano vuelva toda la normalidad y vuelva la Liga.